Ay cariño, que bonito siento cuando estás conmigo Ni la gloria de ser tan bonita como lo eres tú En tus brazos me siento dichoso, igual como un niño Se me olvida que vivo en el mundo y mi gloria eres tú Ay cariño, no entiendo el motivo por qué eres tan buena Mis problemas, mis penas, mi llanto me los curas tú En mis noches que llego tomado por mí te desvelas Esas noches me causan vergüenza de ver tu tristeza por mi ingratitud Yo soy todo el contrario y tú nunca te quejas de nada Es que tengo una dama en mi casa, una reina, una santa Todo eso eres tú Es que tengo una dama en mi casa, una reina, una santa Todo eso eres tú Ay cariño, no entiendo el motivo por qué eres tan buena Mis problemas, mis penas, mi llanto me los curas tú En mis noches que llego tomado por mí te desvelas Esas noches me causan vergüenza de ver tu tristeza por mi ingratitud Yo soy todo el contrario y tú nunca te quejas de nada Es que tengo una dama en mi casa, una reina, una santa Todo eso eres tú Es que tengo una dama en mi casa, una reina, una santa Todo eso eres tú